Muy buena gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPEFUTBOLFEM Hoy les quiero hablar de la derrota de ayer del Real Madrid contra el Jaquen en fase de grupos de Champions League Este 2 a 1, así que vamos ya mismo con todo Bueno gente les quiero hablar de este partido que abre o reabre si se quiere un debate que tiene que ver con la continuidad de Alberto Toril al frente del conjunto madridista Lo cierto es que ayer perdieron 2-1 allí en Suecia contra el Jaquen Los goles fueron en el minuto 9 de Signebrun, en el 59 de Cafashi y en el 76 de Kozola Rápidamente les cuento los 11, Falk en el arco, Neljage, Luik, Ribrink, Kozola en la defensa, Kurumark, Cafashi, Bergman, Lundin y en la delantera Sandberg, Schroeder y Andegard El Real Madrid salió con Misa, Kenti, Robles, Tere, Rocío, Ivana, Olga, Maitre, Ossi, Niebrun, Claudia, Sornosa, Atenea del Castillo y Zvava Con la particularidad entonces de que Zvava estaba de lateral y Olga de extremo Los cambios que hubieron en el Real Madrid fueron en el minuto 61, Razo por Atenea, Oiane por Kenti Robles En el 79, Möller por Brun, Sousa por Zvava, se quedaban con 3 centrales Y en el 82, María Luisa García Antolin por Maite Oroz Les voy a contar qué creo que pasó en el partido y voy a ir contrastando también mi opinión con la de algunos usuarios que se iban pasando por el chat comentando alguna cosita Así que siempre está bueno contrastarlo con lo que va comentando la gente Bueno, ¿qué pasó en este partido? ¿Qué pasó en este partido? Vamos a decir igual antes de empezar algo que es importante decirlo Que es que el Real Madrid llegaba con bajas muy sensibles Ni hablar la de Caroline Weir que ya sabemos de larga duración Pero además Linda Caicedo que va a estar al menos un mes de baja Con una bota porque se lesionó los ligamentos del tobillo Recordemos en el partido contra el Barça Y también la baja de Toleti y Feller O sea que llegaba con esas bajas muy sensibles el Real Madrid En el primer tiempo el dominio fue muy claro por parte del conjunto blanco La verdad es esa Tuvieron muy buenas chances Lo acompañó la suerte al Jaquen Esto hay que decirlo El Jaquen en el primer tiempo se salvó de dos o tres muy pero muy claras Y se van al descanso con un ajustadito 0-1 A partir del descanso la verdad es que el Jaquen salió muy bien Con mucha más intensidad Con confianza también Quiero decir que se necesita poco Se necesita poco para hacerle daño a este Real Madrid La verdad es que la solidez defensiva del conjunto madridista Deja mucho que desear No solo la línea defensiva sino el equipo al completo Con bastante poquito el Jaquen logró marcar dos goles Sin embargo como les cuento Como vieron en las estadísticas Es verdad que el dominio fue del Real Madrid Que tenían la posesión Y que hicieron muchos más remates Aunque poquitos fueron al arco Pero lo cierto es que lo que tiene el Real Madrid Es que está muy complicado El tema defensivo del equipo Y como les cuento Resurge o continúa si se quiere Un debate bastante intenso Que está habiendo con el tema De la continuidad o no De Alberto Toril Para nosotros los culés La verdad de la vilareza Es que poco nos debería importar En el sentido de que Si ellos tienen un cuerpo técnico Que no está a la altura De las jugadoras O del proyecto Bueno Podría decirse que Será problema de ellos Pero lo cierto es que Sería interesante Sería muy interesante Para mí Lo digo honestamente Ver a este equipo Ver a el plantel De Real Madrid femenino En manos de un cuerpo técnico Que sepa sacarle provecho La verdad es que yo creo que Tienen un plantel Bastante interesante Y que Toril No ha demostrado Estar a la altura de eso Es verdad que hay presión Es verdad que hay urgencia Por ganar títulos Si los resultados No son tan malos En realidad Ahora vamos a hablar De las posibilidades Pero en realidad Matemáticamente Pueden pasar de la fase De grupos Pero el tema es el juego La verdad es que No están desplegando Un gran juego colectivo Hay jugadoras que Rinden mucho mejor En sus selecciones Como es el caso De Hailey Razo Como es el caso Por ejemplo De Terea Belleira Es un equipo que Dependía mucho De Wade Depende también Bastante de Caicedo Que justamente Ahora son las bajas Para sobre todo Su faceta De crear juego Y de crear Ocasiones De gol Pero que además Sufre muchísimo A nivel Defensivo Como les cuento Colectivamente El equipo No defiende bien Y la línea defensiva Además Comete Muchos errores Una cosa que me parece Fundamental decir Es que las declaraciones De Alberto Toril No son esperanzadoras Ni mucho menos Primero decir que Todo lo que no es obligatorio O sea todo lo que sea Por ejemplo Liga F No se presenta directamente En rueda de prensa Y lo que sí es obligatorio Como por ejemplo En Champions League Tampoco es que sean Como les digo Unas declaraciones Digamos Esperanzadoras Para ellas Por ejemplo Ayer dijo Tras este partido Esto es fútbol Hemos visto Una gran primera parte De nuestro equipo Con muchas situaciones De gol Con el marcador A favor Si no concretas Esas oportunidades Les das opciones Al equipo contrario Y la segunda parte Con muy poco Han sido capaces De darle vuelta Al marcador Queríamos ganar No ha sido un partido Con mucha fortuna Para nosotras Con dos situaciones De gol Prácticamente en contra Han hecho dos goles A seguir trabajando Esto es muy largo En el fútbol También pasan Estas cosas Bueno Unas declaraciones ¿No? De como si La derrota Fuera parte De un fenómeno Climático Que sucede Y nada más En parte Tiene razón Porque la verdad Es que es parte Del fútbol La derrota El empate Todo Y que también Es cierto Hemos visto Una muy buena Una muy buena Primera parte Del Real Madrid Con situaciones De gol Y que perdonaron Y demás O sea Todo eso Es cierto Pero después Dice Que el equipo contrario Con muy poquito Ha sido capaces De darle vuelta Al marcador Y acá es donde En realidad Correspondería Una autocrítica Porque la pregunta Es ¿Por qué el equipo contrario Te pudo dar vuelta Al marcador Tan fácilmente Y por qué No solo El Haken Muchos otros equipos Logran meterle Gol al Real Madrid Con facilidad Entonces cuando dicen El fútbol También pasan Estas cosas Sí Es verdad Pero Pero Más que Una cuestión Aislada Esto de La derrota De ayer Me parece En realidad Un síntoma De lo que está Pasando En el equipo ¿Qué pienso yo De si tiene que salir O no tiene que salir Toril? Pienso que eso Es una decisión Que tienen que tomar La gente Del Real Madrid Y es un reclamo Que en todo caso Corresponde A la afición Del Real Madrid De la cual No formo parte Con lo cual Les puedo dar mi opinión Desde afuera Como culé Honestamente Creo que sería Positivo Para el Real Madrid Que cambiaran De cuerpo técnico Y ahora Mientras mis vecinos Hacen todo tipo De refacciones En su casa Invaden Sonoramente Este video Les voy a contar Cómo viene El tema del grupo El grupo de contrato Pronóstico quedó Hacen Chelsea Real Madrid Y París O sea Yo había pronosticado Chelsea París Real Madrid Hacen O sea Todo al revés Lo que dijo Flepe Es como está quedando De momento Este grupo Obviamente La cosa está en pañales Y matemáticamente Están abiertas Todas las posibilidades O sea A día de hoy Puede pasar Cualquiera del grupo Como primero Como segundo Cualquiera puede quedar Último Cualquiera puede quedar En tercer lugar O sea Que la verdad De la milanesa Es que esto Está en pañales Y que puede pasar Matemáticamente Están abiertas Quiero decir Todas las posibilidades El Real Madrid Se la va a jugar Fundamentalmente Con el París Y el Real Madrid Le logra ganar Al París Fútbol Club Los dos partidos Ahí ya cambia Completamente El panorama Mismo caso Obviamente Para el París Y el París Le gana los dos partidos Al Real Madrid Cambia completamente La cosa Ahora Obviamente Después Yo creo Que el Chelsea En casa Le va a ganar Al Real Madrid Y creo que Probablemente En el próximo Encuentro Real Madrid Haken Gane El Real Madrid No lo sé Hay que ver Qué pasa Pero lo cierto Es que la situación No es grave O no es una situación Límite Desastrosa De decir Que mal todo Hay que prender fuego Todo La verdad De la milanesa Es que como les digo Todavía puede clasificar El Real Madrid Y de hecho Tengo bastante gente En el chat Que decía Que creen Que el Real Madrid De todas maneras Va a lograr clasificar Y que va a lograr Revertir esta situación Por último Contarles que el Haken Festejó Como si hubiera ganado La Champions Mucha algarabía Allí En Suecia Y bueno Gente Quiero que me dejen En la caja de comentarios Qué piensan De este partido Y qué piensan Acerca de la continuidad De Alberto Toril Si sería positivo O no Para el Real Madrid Un cambio Allí En el cuerpo técnico No olviden Suscribirse Dejar ese poderoso Like Y nos vemos En directo Chau chau ¡Suscríbete! Gracias por ver el video